de huaca para todas las abusadoras que han hecho llorar a los hombres por ahí ya todos los hombres están llorados vuelve y el dolor me mata 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 y no fue fácil tenerte y perderte aceptar olvidarte y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme y no fue fácil tenerte y perderte aceptar olvidarte y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme y aún te fuiste tengo una vida por delante para encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer vuelve que voy a morir y aún te fuiste tengo una vida por delante para encontrarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer vuelve que voy a morir y aunque el viento y aunque el viento se amó todo lo que coseché dejaré y preguntarte y preguntarte por qué te fuiste mi mujer vuelve que voy a morir vuelve que el dolor me mata que quiero tenerte o tan siquiera verte por favor vuelve que el dolor me mata que quiero tenerte o tan siquiera verte vuelve que el dolor me mata vuelve y explícame por qué te fuiste vuelve que la vida sin ti no es lo mismo siento que caigo en un abismo abismo del cual quiero salir por favor ayúdame tú que sin ti la vida no tiene luz por favor vuelve 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 o por lo menos damos una explicación de lo que sucedió todavía tengo rencor te marchaste y solo dijiste a Dios olvidando que yo también te amé vuelve y explícame por qué estoy aquí llorándote vuelve vuelve que el dolor me mata vuelve vuelve que el dolor me mata vuelve 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 que el dolor me mata vuelve 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 vuelve